Digo, me pasan letras. Sí, sí, bien, espero que le valo bien, ¿eh? Véndese bien. Me gustaría, me gustaría ver la foto de cuerpo completo, porque la mini falda no la vi. No me entró, sinceramente la traje, no me entró. Parecía una bufanda más que una mini. Pero bueno, hemos pagado... Consigueron banderas. Exactamente, hemos pagado la apuesta, profe. Fede, metiéndonos estrictamente en lo que puede llegar a pasar el domingo, bueno, en parte vos estuviste, conoces cómo son las canchas, algunas. Conoces más o menos cómo es el jugador de Cruz del Eje, por haber estado en uno de los más grandes también, que es Instituto de Tráfico. ¿Cómo te imaginás que se va a dar este partido, teniendo en cuenta el conocimiento que vos tenés? No sé si coincidís conmigo, en que físicamente por ahí le falta la zona esa, pero con la pelota de jugadores que son grandes y muy talentosos. Sí, sí, es como vos decís, por ahí me toca conocer un poco lo que es la liga de allá. Y bueno, yo creo que va a ser un partido duro, lejos de ser accesible, como todos piensan, que por el poderío que tiene el Deportivo Colón, va a ser fácil o va a ser un trámite, como por ahí algunos piensan. Yo creo que va a ser muy complicado, va a ser difícil, sobre todo en la cancha de ellos, que es un equipo que quizás es fuerte local. Y bueno, físicamente por ahí le falta un poco, pero como vos decís, hay muchos jugadores de buen pie. Y también tienen un plantel en general muy aguerrido, muy luchador, que meten mucho. Fede, en los sucesivos argentinos en los que has participado, te ha tocado jugar con mucha gente, te ha tocado jugar con poca gente, te ha tocado jugar con canchas de primera, con canchas no tanto. ¿Le favorece o no al Deportivo Colón para lo que es su juego, las dimensiones que tiene la cancha de Ola John? Yo creo que sí, nos favorece a nosotros por el esquema de juego, por la forma de jugar que nosotros tenemos, nos favorece una cancha amplia. Tenemos jugadores rápidos, tenemos jugadores de buen pie, y eso es favorable para nosotros, para poder encontrar espacios, y bueno, y que nos salgan bien las cosas. Cuando uno habla de que el potencial del Deportivo Colón es enorme, comparado con el potencial de Ola John, también hay que decir, me parece que al ser una autocrítica, digo, no sé si la han hecho ustedes, pero nosotros de afuera hemos visto que el equipo no ha tocado techo todavía, en cuanto a la producción futbolística, ¿no? Creo que le falta levantar en un alto porcentaje, lo que es la tranquilidad, lo que es hacer tenencia, lo que es ser un poco más punzante, ¿no? Sí, sí, yo creo que tenemos muchos jugadores con experiencia, buenos jugadores de buen pie, pero no pudimos aceitar bien nuestra forma de juego todavía. Creo que estamos yendo de menor a mayor, cada día estamos un poco mejor, pero sí se hizo la autocrítica que necesitamos levantar, y bastante, pero bueno, eso es lo que nos deja tranquilos, lo que no jugando del todo bien se pudo clasificar, y bueno, esperemos mejorar y terminar el 100%. Bien, ¿cómo crees que se va a dar el partido allá en Cruz del Eje, Fede? ¿Cómo se empieza a trabajar en la cabeza de ustedes esta serie de play-off? ¿Van a trabajar un resultado, la idea de salir a ganar en todos lados? Porque digo, en esta instancia, a veces uno planifica por lo menos sumar un punto, y después tratar de hacer todo el gasto en casa, ¿esto se trabaja así, o salen a ganar los dos partidos? No, 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 por suerte nos tocó un técnico que quiere salir a ganar en todas las canchas, así que bueno, tanto de local como de visitante vamos a salir a ganar, una vez que se pasan los play-offs, es como que empieza otro torneo, son dos partidos y puedes quedar afuera, así que se deja todo por igual en los dos partidos. Obviamente que si vamos ahora de visitante, el primer partido nos toca ganar, y podemos hacer una buena diferencia, y bueno, vamos a venir más tranquilos a jugar en casa. Pero sí, sí, salir a ganar en todas las canchas. Bien, bueno, que sea con éxito la participación del fin de semana, seguramente vamos a estar cubriendo el partido, 24 horas antes, como debe ser, vamos a estar esperando allí que llegue el horario del partido, para ver cómo le va en este primer cruce al Deportivo Colón. Fede, suerte, éxitos para el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos por ahí. Gracias. Y a todas. Ah, sí, muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Gracias.